Hola, ¿qué tal? ¡Bleh! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca. Hoy día voy a mostrarles un carrete que compré en China a una fábrica que seguramente, creo yo, no estoy seguro, le vende productos a Maxcatch y a otras empresas. Estuve averiguando, mi idea era probar algo, aproveché que un amigo iba a traer algunas cosas y me subí a la micro. Desde el punto de vista económico, no necesariamente conviene, tal vez en Maxcatch puedan agarrar mejores precios, dado que usualmente en Maxcatch, cuando uno compra online en la página web, usualmente digo no pago impuestos y en este caso tuve que pagar aduanas, impuestos, transportes y no salió tan barato como pensaba que iba a salir, pero por lo menos tuve la oportunidad de probarlo. Este carrete lo compré para probar y empezar a practicar la pesca estilo europea o pesca ninfa checa, francesa, como le quieran llamar. Ahora incluí y me compré también una caña, esta caña la pueden ver, pillar en otro lado, acá en Chile la venden. Yo les voy a dar mi opinión en otro video sobre la caña, pero quería que entendieran un poco el contexto de por qué me compré este carrete. Viene en esta bolsita, es una bolsita de tela. Este es el carrete, es un carrete que se ve bien hecho, el freno es relativamente bueno, lo estuve, como les digo, usando durante más vacaciones. Todo es de aluminio, la bobina es intercambiable, este es un tornillo que si uno gira, sale la bobina. Es relativamente sellado, no es para pescar en agua salada. Además, aquí abajo también tiene un tornillo que me permite sacar el rodamiento para invertir la posición de recogida de la línea. Si es que recojo con la mano derecha, por defecto este carrete viene con recogida con la mano izquierda. Comentarles que es muy probable, si ven el balancito del Maxcatch, que sea un carrete que también vende Maxcatch, con la diferencia que tiene el logo de Maxcatch y la empresa china donde me lo compré. Este carrete indica que si compro más de 50, puedo ponerle el logo y la marca que quiera. No tiene ninguna indicación, no tiene marca, no tiene número, no tiene nada. Es un carrete 3-4 y lo vamos a comparar con otro carrete 3-4 que tengo acá. Es el Reddington Rise, también es 3-4, para que se haga una idea de tamaño. Ya los voy a revisar y también acá tengo el Lampson Ulapuris 1. Es la primera generación, perdón, el Lampson Lightspeed. Es la primera generación de Lampson para que veamos cuánto pesa. Para comentarles también que este carrete chino lo armé con un backing de 30 libras chino y la línea es una línea número 3 que también es china. Y para mi sorpresa, la línea se comportó bastante bien, flota bastante bien. No me incomodó el lanzamiento. Y es por eso que, como vieron en el unboxing anterior, compré dos líneas en Maxcatch, que seguramente el mismo fabricante, si fijan, el color es casi igual. Porque por el precio, cada una de estas líneas vale 6 dólares. Y como yo pesco mucho, pesco todos los fines de semana, las líneas se me van. Así que quiero probar esto. A lo mejor es una buena alternativa. Mucha gente indica en los foros o cuando uno se pregunta que la línea hace la diferencia al momento de pescar. Efectivamente, así que vamos a ver cómo se comportan. Como les decía, la línea china que tengo acá, una número 3, se comportó bastante bien durante 4 semanas de pesca. Vamos entonces a la escala digital. Ahí está. Vamos a resetearla en 0. Está en gramos. Si se fijan, los 3 carretes están cargados con backing y línea. El carrete Lansom Lightspeed, primera generación, pesa 132 gramos cargados. El Rarrington Race 34 cargado pesa 142 gramos, un poquito más pesado que el Lightspeed. Y el carrete chino en aluminio pesa 170 gramos. Como pueden ver, es el más pesado de los 3, pero por el valor puede ser atractivo. El tamaño es un Latch Spool, perdón, es un Latch Hardboard. Ahí están los anchos para que los vean. Vamos a ponerlos así. La diferencia en el ancho es un poquito más ancho que los otros. Lo que sí he notado es que en este caso, en esta carreta, a diferencia de estos otros dos, que al tener este freno aquí al lado, tiende a cargarse el peso del carrete hacia donde está este freno, en cuanto a equilibrio. Sin embargo, a los otros dos no les sucede eso. Algunos otros puntos que destacar en este carrete, tiene un buen contrapeso aquí, como la mayoría de los carretes debieran tener. En este caso, el Redstone Rise también tiene el suyo. Y en el caso del Velocity, está aquí abajo, no se ve. Se los voy a mostrar. Está por dentro la bobina y ese es el contrapeso. Creo yo que este mecanismo para hacer el cambio es el que le agrega una mayor cantidad de peso y el tamaño del freno acá, tal vez creo yo podría distribuirse un poco más al centro para que quede equilibrado en el centro del carrete. La manilla es agradable al tacto, gira bastante bien. A ver si pueden escuchar en realidad. Cuando recojo, no suena. Al recoger no suena, la chicharra solamente suena cuando el freno se activa. En el caso del Lansom, suena hacia los dos lados. Y en el caso del Redstone Rise, lo mismo. Creo yo que es una buena alternativa. Se están tratando de armar un equipo relativamente liviano. He visto carretes similares chinos en Facebook y en otros foros que se venden alrededor de 35.000 pesos. Es completamente de aluminio, como les digo. Esto, en teoría, es pasado por máquina y no es aluminio fundido. Lo que da una rigidez estructural mucho mayor. También creo, por lo que veo en este carrete, a diferencia de otros, es que tal vez podrían haber reducido un poco de peso adelgazando algunas paredes o adelgazando un poco la estructura del carrete. Pero tal vez ese adelgazamiento lo afecte. No lo sé. Vienen distintos colores. Este es el color que más me gustó. Es una alternativa barata, como les digo. Y en este caso, como quería armarme un sistema de pesca europea, traté de gastar lo menos posible. Para hacer pesca europea, ya no necesitan líder. Necesitan harto nylon. No sé si se alcanza a ver ahí. Hay harto nylon. En este caso compré nylon Tortue de 0.24. Después ocupé un tippet multicolor para pesca de este tipo de pesca. Eso era, señores. Aprovechar y agradecer a todos los que vieron este video hasta el final. Dado que Max Catch me ha regalado dos cajas. Tengo dos de estas cajas. Voy a sortear una. Para participar en este sorteo, tienen que ser chilenos o tener al menos residencia o alguna dirección donde pueda mandar este producto dentro de Chile. Porque el costo del envío no es barato, especialmente cuando empiezan a pesar más y a ser más voluminosos. Pero para participar, además de tener una dirección en Chile, tienen que estar suscrito al canal y tienen que además darle like a este video, comentar en este video, indicando en qué otro video del canal han dejado un comentario. La idea de hacer concursos así es que mientras más comentarios hayan en los videos, mejor es el ranking de YouTube que permite que otras personas como ustedes que están buscando información, les aparezcan los links de los primeros y así puedan ver este tipo de información que está en español, pensada para ustedes. Una persona que ya tiene bastante experiencia en la pesca y da su opinión. Entonces ya lo saben, para resumir, para poder concursar por esta caja de pesca, tienen que tener una dirección donde la pueda despachar dentro de Chile, tienen que darle like a este video, tienen que estar suscritos y tienen que comentarme en este video, en qué otro video me han dejado un comentario. Si este video les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!